Nosotros tuvimos la oportunidad de platicar en exclusiva con Lost Frequencies o Félix de Elite, el cual, bueno, él es parte importante de esta agrupación que se encuentra dentro de los primeros 25 DJs mejores del mundo y tan solo de 25 años de edad, en exclusiva para Telediario, vamos a ver la entrevista con Lost Frequencies. Amigos de Telediario, continuamos aquí desde Dreamfields, México, y nos encontramos con Félix, que es mejor conocido como Lost Frequencies. ¿Cómo estás? Estoy vivo y me siento bien, hombre. Tenemos que decir algo, vamos a hacerlo en inglés y en español. Él tan solo tiene 25 años y es uno de los DJs más importantes de todo el mundo. Tú eres solo 25 años y eres uno de los DJs más importantes del mundo en el momento. ¿Cómo te sientes de ser uno de los DJs más importantes del mundo? ¿Unreal? Eso es porque lo dices. Estoy realmente muy agradecido de que estoy capaz de hacer lo que me encanta, ¿sabes? Me encanta ir al estudio y hacer música, como lo que vas a escuchar esta noche. Esa es una canción que produce en mi estudio solo y voy a jugar ahora en frente de miles de personas y ver a gente cantar, dancer. Y, ¿sabes? Y, ¿sabes? Me da tanta energía. Esa es una canción muy experimente. Esa es una canción muy experimente. Pero, ¿sabes? No hay mucha producción. Porque entonces puedo escuchar la canción y el diseño de las guitarras y las amtes y es algo que me gusta. Y, ¿sabes? Es un poco más relajante porque, usualmente, me siento en este estilo de música, como por ejemplo, a la noche, cuando hay un poco de boom, boom. Y, cuando me flyo, escucho algo más relajante. Y, ¿sabes? Y, ¿sabes? Más a 25 años? ¿Sí? ¿Qué pasó con la escuela, con la universidad? ¿Qué pasó con todos los trabajadores normales de 25 años? Ah, Ben. Fue mi escuela, pero fui a la universidad y me paré a la universidad para ir a un tour. Mi primer libro que tenía que parar en la universidad era en Tomorrowland, Brasil. Me pidieron venir y me dijeron que tengo que elegir. Así que fui a Tomorrowland, Brasil. ¿Y qué estudiaste? Estaba estudiando economía. Me ayuda mucho ahora que tengo que hacer mis contenidos. Puedo seguir lo que está pasando. Definitivamente. Y bueno, él es uno de los DJs más importantes que hay en el mundo. Y sobre todo también que también está dentro de todo lo que es la escena de la música electrónica. Estás en toda la música electrónica. Estás en el pop, en la casa, en todo ese estilo de DJ. ¿Qué te gusta más de eso? Me gusta mucho el hecho de que puedes ser muy sensitivo, muy melodista, muy... casi como si quieres llorar. Pero también, al mismo tiempo, tienes este poder. Tienes este momento en el que puedes dancer y tener un momento increíble. Así que puedes tener esta mezcla de emociones juntos. Y creo que cuando llegas a tener todas estas cosas juntos, puedes crear una vibe increíble. Y eso es lo que me encanta hacer. ¿Has estado en México antes? Sí. ¿Dónde? Yo he ido a la ciudad de México, por supuesto. He ido a Monterrey. He ido a Guadalajara antes. He ido a Acapulco. He ido a Cancún. He ido a Caboz. Venida. He hecho muchas cosas en México. Me encanta venir a México. ¿Y qué te gusta más de México? ¿Qué te gusta más de las personas, la comida? ¿Qué te gusta más? Las personas son increíbles. Y eso es algo que realmente me gusta. Como, por ejemplo, hoy, me tomé el avión para venir aquí. Y en el avión, había muchas personas mexicanas, por supuesto. Y la vibe en el avión era tan agradable. Estaba sentada a dos... Un dos viejos. Y ellos eran súper agradables. Yo hablé un poco con ellos. Ellos no hablan inglés. Yo no hablo español. Así que era un poco... Un poco... Un poco... Un poco... Un poco... Pero la vibe en el avión era... Todos estaban súper relajados, ¿sabes? Y eso es algo que realmente me gusta. Y luego, yo vine aquí. Y luego tienes la energía de la crowd. Todos quieren ir a la partida. Y eso es algo que realmente aprecio. ¿Qué palabras en español sabes? ¿Qué palabras más importantes? ¿Qué palabras más importantes? ¿Qué palabras más importante? ¿Qué palabras más importantes? Este es el bueno. Pues bueno, estuvo con nosotros Félix, que es mejor conocido como Los Frequencies, de los mejores DJs del mundo. que está aquí con nosotros en exclusiva a través de Telediario. Félix, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y gracias por venir aquí a Dreamfields en México. Mi placer. Estoy súper feliz de estar aquí esta noche. Estoy súper feliz de estar en Guadalajara. Voy a tener un momento increíble en la escena, estoy seguro. Así que ya estoy agradeciendo a todos por estar aquí esta noche y espero que nos vemos pronto. Love Frequencies aquí en Telediario Guadalajara.